Una ecoescuela es un centro educativo en el que se desarrolla un proceso de mejora ambiental mediante la investigación a través de una auditoría y posterior corrección de las deficiencias detectadas que implica asimismo una mejora en la práctica educativa. Ayer el Colegio de Educación Infantil San Sebastián dio el primer paso con la comisión que se creó para poner en marcha este programa. Este año nuestro centro ha planificado un nuevo proyecto, ecoescuela, dentro de ecoescuela y para ponerlo en estar puesto en funcionamiento ya, de hecho ya estamos realizando algunas actividades que ahora os informará la coordinadora del proyecto, pues tenemos que crear una comisión para que vele por el cumplimiento de este proyecto. Para valorar la situación ambiental y ecológica del centro es necesario hacerlo desde diferentes puntos de vista con la idea de que el análisis sea lo más profundo y global posible en un proceso que se desarrollará durante varios cursos. El proyecto es un proyecto muy amplio que se firma como si fuera un contrato durante tres años entonces se trabaja en cuatro bloques de medio ambiente y nosotros vamos a empezar, como son muy pequeñitos vamos a empezar a trabajar por el reciclado y lo que es el aprovechamiento del agua y luego ya, conforme ya eso se haya consolidado, pasaremos a los otros dos que serían medio físico y humano y el gasto energético, que como es un tema muy complicado para los niños tan pequeños, lo dejamos para el final. Desde el Ayuntamiento de Coim y en concreto desde su área de medio ambiente se acompañan este proceso de integración a la comunidad educativa de San Sebastián para que cuenten con el mayor respaldo posible en el desarrollo de este proyecto. La Concejalía forma parte de la comisión que, como bien han dicho ellos, se encargará de que se vea y se cumplan estos objetivos y desde la Concejalía ni más ni menos que apoyar todas las iniciativas referentes a medio ambiente y sobre todo la educación en estos valores, sobre todo en estas edades tan pequeñas que es donde realmente van asimilando los conceptos y todo el tema del cuidado al medio ambiente lo vayan tomando como algo rutinario y como algo de cada día. El proyecto se crea en el Consejo Ambiental. En este Consejo Ambiental está formado...